Hola Hola, ¿cómo estás? Sí Permiso Sí, sí, permiso Estás viendo el sol ¿Ahí está? Sí No, vamos a probar ¿Vale? ¡Vale! ¡Como un plástico! ¿A qué es el día en día? ¿Has visto? ¿A qué te queda? El día en día ¿No te voy a probar? Sí la pala de la casa lo que pasa es que es un bala de las garras una pala de las garras de las maestras es la pala de las maestras ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí están todos los que se ven. El mejor es el canapé. El KGL. Y el KGL. 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 y nos dejamos un poco más de tiempo por lo que no hablamos de ellos porque todavía no llegamos a la cera y aunque todavía no llegamos a la cera 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 hasta la cera a la cera y a la cera a la cera a la cera No, 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 no. La máquina que me dio la única. Esta la máquina que me dio la máquina. Y finalmente la máquina. No había ningún problema con la máquina de la máquina. Tiene mucho el trabajo. Muy bien. ¡Bajos de cocina! ¡Bajos de cocina! ¡Bajos de cocina! ¡No me da mucho más! ¡Esta es la chanita! ¡No me da mucho más! Nosotros vamos a hacer un segundo De acuerdo con lo que es el teléfono Quien es el teléfono No es la que es la que es el teléfono Quien es el teléfono Me puso el teléfono El que es el que es el tío El el teléfono es lo mejor En los que escuchan algo muy pequeño Y si se escuchan algo muy pequeño O sea que no es lo mucho De acuerdo con los temas desde que el tono de ruedas y el sonido de ruedas Los bebés están en su casa, así es el cuarto que nos llevamos, es muy importante. Para mí me voy a hacer una reunión en una reunión, de verdad es un baquete muy grande. Los bebés, es muy importante. Empezamos a hacer un poco más y no es un poco más. Lo que hicimos es una reunión de bricolipo. Puedes tomar una reunión en la reunión. Y me dejé de ir a la reunión con los bebés. La tinnita La tinnita ¿Te gusta? Gracias Esta es la que le traje de la tinnita Que le traje de toda la tinnita Esta es esta Esta es la tinnita El somnit No me gusta la tinnita La tinnita Esa es la tinnita La tinnita Me parece que Queda de mascar Queda de mascar No ¿Que sir? No Queda de mascar Si, para que la tinnita No La tinnita Y vamos a prepararlo Y creo que Como la tinnita No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no les controles son las noticias en los videos y no se preocupen para ver la cámara y a fin de la mañana y a la mañana te lo agradezco mucho si no te lo agradezco si te lo agradezco y sigo bien con vosotros